Bueno chicos, ¿cómo os va? Estamos aquí en Minecraft, os voy a mostrar más y hoy tenemos acá ya el famoso mapa y ustedes querían otro capítulo, ¿se ven? Bueno, se ve y si estamos en otro capítulo, esta zona ya conocen ustedes, así corte. Bueno chicos, estamos en el suelo donde matamos a Mami, no quise poner puertas así, no sé para qué. O fue engañada acá, para empezar de abrir una puerta más adelante, pero no. Acá, acá mismito, hay un parkour y un vallure. No sé si ustedes tienen que tener mucho cuidado. Bueno, acá podemos fingir cosas. Y como ven ahora está un poco más molenda esta zona. Acá será donde encontramos a Poppy. Acá hay mancha de mostaza. Un cartel de Mami. Y si ya puse dos carteles. Este es de aquí, sí. Flame Missy. Ok, este es medio tramposo. Vamos a tapar. Bueno, como ven, hay entusiasaciones y los mapas. Pues como ven... Ahora esto está acá. Ah, bueno, mamá, me olvidé por detalle a ver, mamá. No me vale. También... También... También hitos los tengo que construir en creativo. Creativo. Everettal no se vio mi mecanisco. Con click. Derecho. Bueno, hay mostaza. Acá hay un polvo. Bueno, es muy rápido. Porque no estaba rompiendo un bloque. A lo más que quise. Bueno, ponerme un poco. Y hoy se acá abajo. También como ven, está el de... Chihuahuinga. Bueno, como ven, hay muchos carteles. Pero... Es una guía cortita esto. Al menos que quieran. Para que complete este mapa. Porque os tengo una sorpresita. Primero me voy a poner el monocreativin. En mi poco monocreativo. Puedo pasar por estas puertas. Porque ahí se entotan en los bloques. En cuatro bloques. No son los medios. No son los medios. No son los medios. Efe. Bueno, creo. Ya sé por qué hay tanta sangre. Porque... No es verdad. YouTube censura eso. Porque creo que alguien acaba y... Hacer mimita a las personas. Y... Que trabajaban acá. Bueno. El punto es... Y miren. Y el suelo en comienzo se ha actualizado. Pueden ver. Y se ha actualizado un poquito esta zona. Pueden ver algo que cobre. Y puse yo. Pero ahora miren que... Y esta zona ha cambiado un poquito también. Y ahora hay los carteles. Poppy Playtime capítulo 1. Y... Poppy Playtime saltan los... Los... Y... Los puntitos. Y nos vamos al 1. Al 1. Y esta medio construido. Como ven. Es... Una beta. Y en 1. Porque debería terminar en 2. Etcétera. Etcétera. O... ¿Cómo se le va? En 0. Es una beta. Pero... Es una beta. O sea, y solo podemos conocer a zona donde estará Huggy Wuggy. Y es esta. Acá estaría Huggy saludándote. También. Le pones caerte en un piso. ¡Quiero! Yo pensaba esta vez un mismo. Pensaba en mi iba caerte. Y gorita. Bueno. ¿Y qué es el... ¿Y qué es el... ¿Y qué es el Bichuá? Más poppy playtime. Este. Acá dice no. No podemos salir. Y sí. No pueden salir. Escuentro de mi papá entrando a la casa o mi mamá. Porque sí. No vivo. En una montaña. Adiós. ¡Adiós! Os vengo muy bien de estas vacaciones y riendo.